hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más op que puedan estar amigos como se los digo siempre y espero la estén pasando fantástico el día de hoy chicos porque miren como ya saben desde el día de ayer ha llegado por fin a la tienda el nuevo mutante mensual correspondiente pues a este mes de enero núcleo seráfico este mutante legendario mítico con galáctico que bueno chicos ya han tenido su vídeo análisis en el canal creo que lo subí hace una semana y media porque el mutante tenía que haber salido el 2 de enero pero apenas pues celsius pudo trabajar en sacarlo chicos así que la verdad un mus un mutante que es bastante bastante malo chicos pero igualmente les recomiendo ver el vídeo pero ojito que por skin por como por diseño es bastante único la verdad y así es chicos hoy toca comprar al nuevo mutante mensual y platinar lo claro que sí pero primero que todo chicos los invito a suscribirse y activar la campanita que este mismo año queremos llegar a los 50 mil suscriptores pero primero que todo chicos pueden apoyarme con ese poderoso like para que tengamos lo más pronto posible vídeo jugando en el pvp con núcleo seráfico al máximo así que bueno chicos empecemos desde ya disculpen el spam y bueno tres mil doscientos de oro ya luego hablaremos de ese aumento de precio pero chicos lo compramos lo aceleramos y bueno chicos núcleo seráfico chicos ahí lo están viendo primera versión de oro obviamente sacar la segunda debe ser súper fácil pero rapidito para aquellos que se pregunte manu cómo sé cuánto tiempo le queda al mutante pues siempre vayan a la mutu pedia chicos busquen el personaje verdad lo buscan y ponen la versión pues que no tengan no por lo menos aquí como están viendo le quedan solamente 16 días o sea es un mutante que solamente va dura 18 días pues por cuestiones de que lo han colocado algo tarde así que pues simplemente para que lo sepan no y ok chicos vamos a subirlo de nivel porque hay que subirlo al nivel 20 hay que subirlo al nivel 20 para poder hacer las hibridaciones a no es mítico no sé por qué yo lo estoy buscando por por los galácticos la verdad error mío así que como siempre no aunque también podemos haberlo subido de nivel con tarros de experiencia pero pues esto a la vez lo sube el nivel y le sube la mutosterona así que chicos para ver aquí quedó nivel 14 hace me olvidó ponerle el orbe de experiencia ui me quedé sin orbe de experiencia vaya locura no importa bueno vamos a subirlo con tarros porque lo ideal es subirlo ya con la mutosterona que de hecho ya está al 100% así que el primer intento el primer intento para sacarlo en platino de hecho para hibridar tenemos la invocadora tenemos las eres en el explorador sideral el astro observador que serían pues los ideales no para para sacarlo y de hecho no sale a la primera con invocadora claro que sí chicos así que madre mía ya ya se viene el platinito esto por aquí esto por aquí esto por aquí recuperar esto por acá guau es que en la verdad en terraza el mutante se ve espectacular y ojo ya espero ver el de platino ok me quedé sin orbe de experiencia nivel 3 tengo que hacer porque tengo level 2 como 600 ahí como están viendo pero donde está level 4 de experiencia y se me se me acabaron aquí estás pues lleves y por cuando me acabé los level 4 de experiencia vamos rapidito ahora hay que ya saben lo de siempre cuando toca platinar un mutante hay que subir a ambos al nivel 30 para poder hacer la fusión ok madre mía como luce la verdad claro se ve un poco pequeño para el estilo de los mutantes pero pues el tamaño lo completa es como que las alas con los ojitos y ese tipo de cosas así que esto para acá y es tu pregués tu pregués y claro chicos les recuerdo vamos a ver las animaciones de los ataques las animaciones de de todo cuando lo tengamos en platino o sea en su máxima expresión de poder o en su máxima expresión de skin también se podría decir pero se preguntarán algunos mano porque dices que es malo pues les recuerdo que ya hice vídeo pero resumen es un mutante mítico pero que el mítico es múltiple es lento lento con poca vida y tiene absorción de vida entonces pues son muchas características lo cual lo hacen ser bastante malo chico pero les recuerdo ya si te gusta el mutante ese tipo de cosas ok no está mal comprarlo después de todo tú decides qué hacer así que no te preocupes pero yo siempre doy las recomendaciones en algo que te va a ayudar en tu cuenta a mejorar en más que todo en mutantes de fuerza así que pues este mutante no entra en esa categoría en el que te pueda ayudar o cambiar tu cuenta así que ok lo malo que quedó a un solo nivel que hijo de su madre se quedó a un solo nivel así que pues vamos para que el ninrot lo tapa completo y el ninrot lo tapa completito así que chicos ha llegado la hora ha llegado la hora de platinar al núcleo seráfico pero obviamente déjenme no hay tanto zoom y adelantamos la hibridación heredamos los orbes y chicos miren esta hermosura total núcleo seráfico en platino madre mía vaya salto que da de oro a platino la verdad da un salto gigantesco madre mía o sea miren esto chicos o sea vamos a ver tiene una tiene una animación afk verdad ahí está o sea alinea todo ese anillo de 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 ojitos se eleva wow ahí le tomo captura para la miniatura pero vaya brutalidad de skin chicos la verdad madre mía eso va a estar en mi terraza claro que sí bueno me ha salido la versión de de daño creo no o la versión original la verdad no lo recuerdo yo que chicos miren cómo se ve was impresionante la verdad impresionante así que bueno chicos vamos a subir esos ataques perdón vamos a subir de nivel al mutante para ver esos ataques pero ahora es impresionante la verdad así que bueno chicos ya saben por skin 10 de 10 para luchar 0 de 10 así que pues normal no ok ataque mítico sin mejorar porque el múltiple ok hace una lluvia de ataque mágico no te roto todo todo ok el ataque galáctico sin mejorar el individual por un bonito no mirar mirada sentenciosa pic ok ahora el ataque mítico mejorado múltiple luz radiante ok es una y era obvio que esa animación iba a ser ahora una lluvia masiva muy bien la verdad no está mal no está mal no está mal la verdad está chido y el ataque galáctico mejorado la mirada sentenciosa o ahora son con ahora en vez de sólo un anillo de ojos ahora son dos anillos y el ataque se ve bonito la verdad no me desagrada no es de los mejores ataques pero la verdad este la verdad el galáctico está bastante distintivo así que poco perfecto ahora vamos a subirlo al nivel 25 como es costumbre y por cierto se ve gracioso cuando seleccionas al personaje se ve gracioso y ahorita se los vuelvo a mostrar se ve gracioso cuando seleccionas al personaje y ahora vamos a ver los ataques en el campo de batalla para miren 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 lo que pasa que yo selecciono muy rápido miren cómo se ve es que es el ojo es que es el ojo y ya en el modo de seleccionar personajes se ve muy pero que muy gracioso así que para ver individual poco bueno orión nada más tiene individual y ok en la habilidad de absorción de vida 40 por ciento pero ya les digo yo en un mutante lento sin mucha vida la verdad ahora vamos a ver los ataques pues directos no a gran escala vamos a ver los los ataques donde los podamos apreciar ok este para este más lento este más lento ok pero papá papá ok vamos a ver el ataque mítico múltiple para ver pú 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 lo ponemos en velocidad por 1 aquí está luz radiante vamos a ver cómo se ve el ataque en campo de batalla wow la verdad luce mucho mejor bueno todo de cerca es mucho mejor pero está chido está chido y ahora el ataque galáctico para ver no hay con quién probarlo no bueno vamos a probarlo con el guerrero vamos a probarlo con el guerrero metemos los mismos personajes el guerrero va a atacar primero que no me vaya a guanchotear al amiguito por favor que no lo vaya a guanchotear ok 500 de daño god ok ahora mirada sentenciosas este se debe de mejor de ver mejor sí o sí de cerca para ver me sale crítico la verdad sí está cool la verdad sí está cool no es de mis ataques favoritos pero sí está cool así que bueno chicos aquí tienen el vídeo platinando al núcleo seráfico bueno comprándolo y haciéndolo en platino ya ustedes chicos me dejarán en los comentarios si tienen pensado comprárselo o simplemente díganme si les encanta o les agrada la skin la verdad como les he dicho de los mejores diseños que hay que han aplicado aquí en el juego pero que tristemente para luchar bueno se va a quedar bastante pero que bastante atrás y bueno chicos ya saben no olviden dejar ese poderoso like para que tengamos lo más pronto posible jugando con él en el pvp porque la verdad va a ser un gusto verlo en el pvp y para aquellos que quieren asesorarse al 100% si vale la pena o no así que amigos gracias por el apoyo y aquí es donde termina el vídeo y gracias por estar al tanto así que sin más nada que decir aquí es donde me despido bye bye chau chau